Y si, esto se veía venir gente, pero bueno, se los traigo, no porque en realidad me importe, yo los críticos hace años que me importan tres carajos, pero al menos se los voy a traer porque quiero que escuchen un poco lo que son las críticas de los críticos y después me gustaría saber, cuando vean este corte, me gustaría hacer sus opiniones ¿Qué es lo que va a importar? A ver, se revelaron las puntuaciones de la crítica para la Liga de la Justicia de Zack Snyder, ¿no? Los críticos se agarraron y dijeron, bueno, vamos a dar nuestra opinión, que es la que importa, la de la gente, no interesa, estuve viendo mucho en línea, la gente que la vio, tanto los que les gustaba a Snyder y los que no, todos coinciden en que es una buena película, ahora el grado de que si es excelente, no he visto que lleguen a ese extremo, todos coinciden que es una película para los fans de, digamos, Batman vs. Superman o de la visión de Snyder, así que todo aquel que haya, digamos, se haya unido al, digamos, al movimiento, ¿no? Release de Snyder Cut, yo creo que se van a sentir por lo que he escuchado en línea, no lo he visto la película, pero se van a sentir conformes, está bien, creo que, bueno, dicho esto, vamos a ver qué dicen los críticos, tómense en un peptobismol o, no sé, ranitidina o algo. Se han publicado reseñas de críticos de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que se transmitirá en HBO Max, esto va a ser este jueves, 18. En Rotten Tomatoes, el puntaje de crítica del tomatómetro se ubica en un 75%, con 71 reseñas frescas y 24 podridas, con una calificación promedio de 6,7 sobre 10. Está bien. Esto es lo que dicen algunos de los críticos. John Deford, de Hollywood Reporter, le da una mala crítica. Escribe, incluso una buena película de superhéroes y esta definitivamente no lo es, no debería ser tan larga. Me la suda, yo te foré. Scott Mendelsohn, de Forbes, le da a la película un 6 de 10. Escribe, la película es alargada y redundante en un grado cómico, pero el final de acción muy mejorado y el énfasis en Cyborg de Ray Fisher hacen que valga la pena verla y que valga la pena. Escándalo. Philip De Semlin, de Time Out, le da a la película un 2 sobre 5. Escribe, todo es un poco hashtag release the deleted scene. Esto es lo que dicen de que esto son unas escenas borradas y nada más. Esto es mentira porque he escuchado un montón de gente y todos coinciden. Todas las críticas he escuchado. Y todos coinciden en que esto es otra película. O sea, tenés los puntos en común, sí, con la película de We Don't, pero es otra película. Está bien por edición, por música, por todo. Por contexto, por personajes, por enfoque. Esto es una película rated R, para que te den una idea. Richard Lawson, de Vanity Fair, le da a la película una nueva partitura. Escribe, si bien habrá mucho debate, tanto antes como después del lanzamiento de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, nadie puede negar el abismo de calidad entre Snyder y la visión de We Don't. Yo creo que ni siquiera fue la visión de We Don't. Creo que fue la visión de Hamada. De Hamada y compañía. Eso va de la directiva de Warner, no Toby Emmerich, que estaba en ese entonces. Y sigue todavía, metido en Warner. Y bueno, y ahora Hamada, que es un subnormal. Kirsten Acuña, de Insider, le da una apuntación de B.Mass. Ella escribe, esta película fue querida por los fanáticos y hecha para los fanáticos quienes dejarán esta película en gran parte satisfechos y con hambre de más. Más de tres años después se hace justicia. Hannah Goodhead, de Little White Lies, le da la película un 2 sobre 5. Ella escribe, la Liga de la Justicia de Snyder es demasiado larga, miserable y no significa nada más que el potencial del fandom para influir en la toma de decisiones creativas de alto nivel. Acá te está hablando un poco de lo que no quiere Hollywood y es que la gente pida las cosas. Mirá esto, es imponente. Esto es imponente. Ya solo con esto ya merece la pena ver el corte de Snyder. Karen Hand, de Slate, le da a la película una nueva reseña. Ella escribe, la Liga de la Justicia de Snyder es más, más, más de una manera que la mayoría de las películas no se atreverían. Y después de un año sin cines, ver más películas que se comprometan tan completamente con una visión que es imposible, no para ser barrido. Jordan Farley, de Total Film, le da a la película un 3 sobre 5. Escribe, aunque sufre sus propias deficiencias, la gigante escarida en la justicia de Zack Snyder. Es una mejora encomiable con respecto a la original, ampliamente ridiculizada. Abastecerse de bocadillos. O sea, esto lo puedo entender porque he visto algunas críticas que dicen, está mejor. Está mejor, es buena, es entretenida. No dicen que sea perfecta, dicen que tiene sus problemas. Pero, yo he visto de que le ha gustado a todos, al menos las reseñas que he visto de la gente común, no la de a pie. A todos les gustó. Darren Franich, de Entertainment Weekly, le da a la película un 7 menos. Escribe, este corte no es peor que la edición teatral, pero seguro que es más largo. O sea, que está diciendo que es igual a la de Weedon, ya con no tener el bigote de cabello, ya está. Es mejor. Joshua Rivera, de Polygon, le da a la película una mala puntuación. Él escribe, la ley de la justicia de Zack Snyder está notablemente desinteresada en la gente. Sus héroes son dioses, sin creyentes, armas nucleares, andantes, que se han dignado a evitar la destrucción de la Tierra. Se han dignado a evitar. A ver, esto tiene tanta pinta de tratar de destrozar el Snyder Cut, que me da más ganas de verlo. En Metacritic, la película tiene un Metascore de 52 de 31 revisores, con 9 críticas positivas, 17 mixtas y 5 negativas. Yo lo que no entiendo es, ¿para qué mierda Snyder le dio visualización a estos imbéciles? No, porque, o sea, a ver, yo voy a aclarar algo, porque me van a decir, ah, bueno, pero por qué lo estás esperando que es cierto, que soy un fan de Snyder, es cierto. Pero digo, si yo agarro, ¿no?, como agarré en estos, desde que empezaron a salir las reviews, veo todas las reseñas. Todas las reseñas coinciden que esta película está entre un 7, 8 y medio algunos, pero digo, los que le ponen 8 y medio, o sea, son como yo, fanático de Snyder. O sea, vamos a suponer que le ponen un 7, ¿sí? Y después tenés gente acá que le está tirando mierda, y vos decís, pero a ver, hijo mío, si de, no sé cuantas vi, pero de haber visto 25 reseñas. Las 25 dicen que es una buena película, que es entretenida, que es épica, que tiene sus problemas, pero... No le podés meter 2 de 5, mi viejo. Porque no es que, yo qué sé, de 25 encontré una que no le gustó, no, encontré 25 que le gustaron a todos, o sea, al que era fanático de Snyder, mirá que no, al que no le gustaba, al que esperaba que esto fuera un fracaso y lo sorprendió, o sea, he escuchado de todo. Entonces, ¿qué me estás contando? O Gwen Cleaverman de Varadity le da a la película un 90, bueno, un 90 tampoco, bueno, capaz que sí, pero no lo creo. Escribe la nueva película, y no se equivoquen, realmente es una nueva película, es más que una reivindicación a la visión original de Snyder, eso es lo que coincide en todos. Es un entretenimiento grandioso, ágil e inmersivo, una historia de origen de un equipo de héroes que en el fondo es clásicamente convencional, pero ahora se cuenta con una sinceridad infantil tan embriagadora y una siniestra maravilla de cuentos de hadas que te lleva de vuelta a lo que es. Los cómics, en su mejor expresión, siempre han intentado hacerte sentir como si estuvieras viendo dioses jugando en la tierra. Matt Soller Seitz le da a la película un 88 y escribe, es tan grandilocuente que hace que Batman vs Superman, Dawn of Justice, parezca modesto, sí, eso lo escuché también. Matt Lowry de CNN le da a la película un 80, escribe, es un ejercicio fascinante y superior a su predecesor, pero al llegar a las 4 horas los máximos de la ópera se compensan de alguna manera con la falta de presión para decir corte. Tom Jorgensen de IGN le da a la película un 80, escribe, es una reivindicación sorpresa para el director y los fanáticos que creyeron en su visión, con un enfoque maduro de su drama de superhéroes antagonistas mejor realizados y acción mejorada. La versión de Snyder de la Liga de la Justicia salva la película del basurero de la historia. Peter Bradshaw de The Guardian le da un 80, escribe, la película de Snyder puede ser agotadora pero es cautivadora, la justicia ha sido servida. Clint Worthing le da un 67, escribe, es tosca, desordenada y demasiado larga, pero bien puede capturar el espíritu bien intencionado de lo que está tratando de hacer mejor que la versión comprometida que tuvimos en el lanzamiento. Incluso puede ser algo que vuelva a visitar en el futuro, pero tal vez no todo de una sola vez. Esas son cosas que yo he visto, por ejemplo he visto gente que dice, bueno la película está bien, la volvería a ver y quiero ver más. Y he visto 65, 60 o 60 y yo pensaba, si vos querés volver a ver más, mínimo le tenés que meter un 7,5, mínimo, porque si te dio la suficiente, te dejó suficiente curiosidad para querer más o querer una segunda parte, mínimo tenés que ponerle un 7,5. Bill Eviri en Vulture le da la película 60, escribe, el de Snyder Cat tiene su parte de problemas, cuando obtienes lo mejor de Snyder también obtienes lo peor, pero es un trabajo innegablemente apasionado y conmovedor. Se gana su importancia personal. Esa es otra cosa que dicen, es una película con sello de autor, te puede gustar, la podés detestar, pero tiene el sello de autor, sabés que es una película de Snyder. Matt Singer de Screen Crash, da la película 60, escribe, durante largos periodos, la liga de la justicia de Zack Snyder se siente más como un montaje tosco que como un montaje de un director. Parece incluir cada fragmento de metraje que tomó Snyder, sin importar cuán superfluo para la historia. Harán las delicias los más duros del lago, de los cabezas de Snyder. No estoy seguro de cómo reaccionará a los espectadores más casuales ante una versión más larga y sombría de la misma película que ya vieron y no les gustó. Habrá que ver. Alonso Duralde, en The Group, le da la película 155, escribe, las películas de superhéroes Zack Snyder son el regaliz negro del cine. Aquellos a quienes les gusta el sabor no pueden entender por qué a todos no les gusta, y aquellos a quienes no les gusta la mueca de sabor en el pensamiento. Y ahora las guerras de transmisión y el clamor en línea nos han traído la liga de la justicia de Zack Snyder. Son cuatro horas de regaliz negro. Screenrun le da la película un 50, lo cual no me sorprende. Escribe, a pesar de todo, tiene sus momentos brillantes. Hay una dirección clara en la liga de la justicia de Snyder que la versión 2017 de la película no tiene, y solo por eso los espectadores pueden apreciar esta película mucho más gracias a ella. Maya Phillips, de The New York Times, le da la película un 30. Ella escribe, la esperanza no se fabrica, no puede limitarse a la sombra de un gesto de llevar el hombro por un hombre cuyas extraordinarias habilidades se anuncian en el super de su nombre, y definitivamente no está en el equivalente cinematográfico y no es en el corte de cuatro horas. Y otro le pone un 25 y dice que podría tomarse como una parodia intencional del género de superhéroe si no fuera tanto ruptuosamente de Dios. A ver, está bien, al que le gusta, al que no le gusta, a mí me la suda. O sea, yo quería esto y lo tengo. Ya está. Y esto también, esto, esto, esto lo quería y también aparece. Y esto también. Y dice que va a haber una versión blanco y negro. Me estaba enterando ahora. Y todo esto. O sea, para mí, ya con todo esto, ya vale la pena. Les traigo esto más que nada para que vean que hay una campaña ya para destruir el DCU. Va, el DCU, el Schneider Cat. Porque como ya destrozaron el DCU, ahora quieren destruir el Schneider Cat, obviamente. No, no pueden ver a nadie feliz. Esto es la misma gente de siempre. Calculo que viene también por parte de Disney. Yo quiero pensar que esto viene de Disney por algo muy simple. ¿Quién puede estar interesado en destruir una franquicia de superhéroes hoy en día? Sony, no creo. No la tiene. La tiene compartida con Disney. El único que está generando películas de superhéroes y le está yendo bien es a Disney. Que la competencia es Marvel. Y ha hecho este tipo de jugadas antes. Entonces, calculo que viene por ahí. No creo que la Liga de la Justicia vaya a empañar a Disney en un futuro. Pero, si Warner llega a decidir tomar este camino, hay grandes chances de que le pueda plantear, digamos, competencia. No creo de que tenga competencia porque, digo, yo creo que actualmente, ¿no? Si Warner, que lo más inteligente que puede hacer es tomar el enfoque de Snyder y Marvel, con lo que está haciendo, son dos propuestas distintas. O sea, dos visiones distintas de lo que debe ser el género de superhéroes. Es complementario. Yo creo que todo el mundo vería Marvel y DC. No se pelearía. Porque tendrías algo más oscuro en cuanto a DC. Y algo un poco más, digamos, livianito y para toda la familia en Marvel. Entonces, no estoy diciendo que todo vaya a ser liviano, pero hasta ahora lo que está presentando es todo, digamos, lo más amigable posible para recaudar más. Entonces, yo creo que saldrían ganando ambas compañías. No me explico por qué Warner no se deja de joder y se tira directamente a hacer un enfoque más sombrío de sus películas. Le ha funcionado en animación. Si no es con Snyder, con otro. Pero le funcionó con el Joker. ¿No? Entonces, podría empezar a tirar de ahí. Y no necesita películas extremadamente caras. Las puede hacer con muy poco presupuesto. Ya lo demostró con el Joker. Así que, bueno, me gustaría saber sus opiniones, saber qué piensan de todo esto. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.